Muy bien, Castoria, estamos cerca de Portugal, ¿puedo borrar esto? Banco de Espíritu Santo. A ver si me pagan algo. ¿Puedo borrar? Esto es lo que hago yo con la táctica de Pellegrino. La borra, ya con lo que me da la gana. Adelante. 12 centímetros, las mismas grandes, 5 centímetros y 4 centímetros. Esto es un rhomboide, mas dice aquí que el área de un rhomboide de base B y altura H es igual al área de un rectángulo con base B y altura H. Pero yo no entiendo, es fácil, pero son unos idiotas los que me insultan. Perímetro, es muy fácil, 5 más 5 más 12 más 12. El porcentaje que te da el banco de Espíritu Santo, muy grande. Y el área es como un rectángulo porque es como si doblaras un rectángulo. Esto es un rectángulo antes de una de mis fiestas y después de una de mis fiestas. La base, por altura, tengo que calcular la altura, es cierto, pero tengo que hacer Pitágoras con este triángulo. ¿Qué tal? Pero este es el grupo que le decidencia. ¿Qué tal? Un rectángulo al cuadrado igual a cuatro al cuadrado, mas ¿qué es el cuadrado? No, 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 no. No, 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 no. 3, 4, 2, y así 8, centímetros cuadrados, todo esto gracias al banco del Espíritu Santo.